Yo desde que era una niña, desde que tengo uso de conocimiento, tenía siete años cuando soñaba con cantar. Dicen que agarraba una lámpara y cantaba, y era mi micrófono, y cantaba en un bosque de la China, y ahí comenzó. Pero mi carrera, yo fui grupera con algunos artistas mexicanos en el norte de California, y después me hicieron Miss El Salvador y fue lo que me abrió las puertas para hacer, porque ahora soy una solista con bastante trayectoria. De verdad, le agradezco al señor Wilfredo España, porque también igual cuando grabamos ese tema, él decidió que grabáramos ese tema, a mí me gustó, igual que con la chica Yeye, fue idea de él, no conocía yo la canción, pero son cosas que quedan para la historia, porque la verdad que la señorita cumbia, mi papayito, el ropabejero, son canciones antiguas. La chica Yeye igual, pero a la gente le gusta. ¿Y el video lo hicieron en El Salvador con paisajes de nuestros países? Sí, en El Salvador, los videos que hemos hecho, el sombrero azul, el de la señorita cumbia, el de la chica Yeye, ha sido en El Salvador, todos casi. ¿Y qué esperamos de Lorena Romero? Pues vienen muchas sorpresas, ahora estoy trabajando en otros proyectos ya todavía más grandes, sueños que tengo por realizar, si Dios me lo permite, porque usted sabe, ahora estamos, mañana no sabemos, pero igual estoy contentísima, porque muchas bendiciones han llegado a mi vida, que no me lo esperaba, acabo de regresar de Francia, de Italia, recibió un premio como Outstanding Singer, y eso, no sé cómo se dice en español, y eso me ha llenado de alegría, porque también en Italia he recibido dos Oscar italianos, he sido embajadora cultural de Milán, Italia, y estoy invitada nuevamente para allá, nuevos proyectos como el modelaje, como otro libro que viene en camino. Y recientemente, vamos a eso, el libro suyo, una autobiografía de Lorena Romero. Sí, esto nace desde antes de la pandemia, este libro ya estaba para que saliera pronto, vino la pandemia y pues trabajar en otro libro que no era mío, y puse un stand-by con mi libro, y este, trabajé en el libro de Jesús Rodríguez, que el señor que ha trabajado 12 años conmigo en fotografía y video, y dije yo, no, pues voy a hacer lo de él, porque yo pensé que no iba a sobrevivir, y él tiene más vida que yo. Entonces, ahora yo saco mi libro y no me siento realizada, porque no pude poner todo, todo lo que los angelinos me han recibido con ese aprecio, igual que usted siempre me ha invitado a participar ahí en Hola El Salvador, con lo que ayudan a El Salvador y los eventos. Entonces, todo eso quiero que venga en la siguiente edición de Solo Éxitos de Lorena Romero. Nací en un pueblo que se llama Chirilagua, San Miguel. Claro, ahí cerquita de Playa del Culpo. Sí, muy cerca. Y es un ánimo muy cálido, así como es su gente. Así es. ¿Qué recuerda de Chirilagua? Pues tengo recuerdos bonitos, tengo recuerdos feos, tengo recuerdos de una guerra que era una niña, y por eso en este libro se habla de eso, porque llegué a Estados Unidos tan pequeña, tan jovencita, cuando era solo una teenager, no conocí, no tuve una infancia ni allá ni acá. Entonces, es algo que lo viví y vine con una melancolía de no compartir con mi mamá, con mi abuelita, con los seres que yo amaba. Entonces, es algo que me ha señalado siempre, hasta que un día me hacen Madrina de El Salvador en New York, New Jersey, y donde vi el azul y blanco, y donde vuelve a nacer Lorena Romero, por esa razón, porque yo quería olvidar todo lo que yo había vivido de niña. Para todos nuestros amigos televidentes, ¿cómo pueden adquirir su libro, Solo Éxitos, Lorena Romero? Pues lo pueden encontrar en Amazon, ya está en Amazon a la venta, desde el mes pasado, abril, que ya también se pueden contactar conmigo por medio de Facebook, también se les manda por correo, el que no pueda comprarlo por Amazon, ya hice dos presentaciones, lo presenté en El Salvador y dos presentaciones acá en California. Claro, para los que quieran adquirir el libro también, ¿le pueden llamar a su teléfono? Sí, me pueden llamar a mi teléfono. ¿Cuál es el número? Y le pueden escribir también al correo electrónico. Así es, mi correo electrónico es romerolorena2021.com Qué gusto, Lorena, qué placer tenerla, y sepa que vuelve a El Salvador en su casa. Muchísimas gracias, muy agradecida por siempre, por el apoyo que me da, y créanme de que estoy contentísima de esta entrevista y un saludo para todas las personas que lo siguen ahí y toda la gente que lo apoya también, porque lo admiro muchísimo por todo lo que hace usted en El Salvador, siempre lo sigo ahí y veo que hace una gran labor. Muchísimas gracias.